¡Vamos! 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 Anda diciendo la gente Que lo tuyo es de moñir Anda diciendo la gente que lo tuyo te loñiga Si tú lo comes caliente, lo tienes que repetir Si tú lo comes caliente casera, lo tienes que repetir A frasiquita la gota en tu sube, en tu sube, en tu sube A frasiquita el sube, el sube, el sube El sube es un dulce que venden en mi país El sube es un dulce que venden en mi país Si tú lo pruebas casera, seguro te junto a ti Que si lo pruebas a Sebastián, te repito, seguro te gusta a ti A frasiquita la gota en tu sube, en tu sube, en tu sube A frasiquita la gota en tu sube, en tu sube, en tu sube Arriba, fredo Venga, Venezuela ¡Venga, Venezuela! Yo sé que esa es Colombia, esa es Colombia Esa es Colombia, venga Por allá también está Venezuela ¿Y dónde está Panamá? Venga Ecuador Ecuador Bueno, con ustedes de nuevo, el maestro Israel López Chao Chao ¡Gracias! 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 ¡Está bailando con el palo! ¡Está gozando! ¡Súbelo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.